El 90% de la música Trabajarnos mucho las novedades, trabajarnos mucho la importación Trabajar un poquito también con las maquetas para darle un poquito también salida a los grupos Que por el motivo que sea por supuesto no tienen su primer disco Nosotros somos, digamos yo creo que de la táctica de que al oyente también hay que hacerle participar en los programas A ellos les gusta, ya no solamente llevarse material, llevarse discos, llevarse compas o camisetas o entradas Lo que regalemos, sino que también les gusta participar y de hecho, aunque quede la palabra un poco hortera Porque también les gusta a lo mejor el salir en la radio hasta grabarse, hay muchos que yo estoy seguro que cogen y hasta se graba Pero bueno, queda bien, eso hace un poco que el programa sea activo y por otra parte se nota que también no es grabado y todo esto La música tiene que ser un poco alternativa porque no está el panorama como para tener 26, 27, 28 años Y correctamente estar metido en un local de ensayo y no tener un concierto en todo un año Y seguir pagando un local de ensayo y seguir pagando la válvula del ampli Y seguir comprando una guitarra eléctrica, seguir comprando un teclado porque cada vez aparece un aparato nuevo Y no trabajar, yo siempre les digo que trabajen en otra historia y que esto lo tengan como un poco, pues casi como hobby Pero bueno, que se dediquen a ello, pero como hobby Y que si pita, pita y ya tendrán oportunidades y realmente es rentable y pueden vivir de ello Pues de colgar la pluma, colgar la máquina de escribir ¡Suscríbete al canal!